Bienvenidos a Huertinga, en este vídeo vamos a hablar de la suculenta Monante Spallens, también conocida como Pelotilla Pallida. Esta suculenta es oriunda de Islas Canarias y más específicamente de la Gomera y la parte oeste de Tenerife, creciendo en zonas rocosas en alturas de 50 a 1.100 metros, caracterizándose por ser una suculenta de color verde pálido que desarrolla pequeñas rosetas que no suelen superar un diámetro de 4 centímetros y también de poca altura, por lo general no superior a un centímetro y medio, lo cual genera esa impresión como si estuviese aplastada, siendo sus hojas por otra parte también muy particulares con una parte muy angosta en el extremo de unión al tallo y la otra parte con forma como ovalada y un poco más gruesa, desarrollando asimismo la roseta estolones de los cuales van a nacer otras rosetas y así va formando como una colonia y cuando se trata de un ejemplar muy adulto cada una de las rosetas puede llegar a tener 100 hojas, que no es el caso de la nuestra que aún es un ejemplar muy joven, siendo su velocidad de crecimiento en nuestra experiencia rápida y para que se den una idea vamos a mostrar un fragmento del vídeo de un unboxing de una compra online de suculentas que hicimos que fue hace ocho meses, que les dejo la miniatura y el enlace a ese vídeo en la descripción y miren lo pequeñita que era tratándose en realidad de muchos esquejes con rosetas pero la mayoría sin raíces, por lo cual seguimos el procedimiento de enraizamiento que explicamos en ese vídeo como así también en muchos otros que hay en el canal y pasado los ocho meses no sólo logró enraizar sino que también crecer bastante, encontrándose en la actualidad ubicada en una maceta tipo cuenco número 18, por lo cual la boca de la maceta tiene 18 centímetros de diámetro, siendo nuestra opinión importante con esta suculenta que tenga un poco de espacio siempre a los costados para que pueda seguir expandiéndose con este crecimiento en forma de colonia, ya que si cubre toda la maceta y los tallos cuelgan en nuestra experiencia se van a debilitar bastante. En cuanto a su época de floración es en primavera y la nuestra ya está comenzando a abrir sus primeras flores que son muy particulares como podrán advertir con tonalidades podríamos decir verde y apenas como un amarillo medio blanquito no siendo monocárpica por lo cual no va a morir la roseta después de florecer pudiendo por otra parte entrar en reposo en veranos muy calurosos y el dato científico de interés que es la comparación con un chanchito salvaje, esta vez nos costó bastante ya que Nichu no quería ser filmada así que vamos a respetar su decisión y dejarla que se eche un ratito al sol que es lo que le gusta. Ahora el sustrato es muy importante que tenga muy buen drenaje y el que utilizamos nosotros lo explicamos en un vídeo que tenemos publicado en el canal que pone en el buscador de youtube sustrato huertinga y les va a aparecer. En cuanto a las sugerencias de cuidado de esta suculenta en climas templados respecto al riego nosotros le aplicamos un riego en profundidad o sea hasta que salga el agua por los orificios de salida de la maceta una vez a la semana y en inviernos muy fríos cada 15 días. Y respecto a la iluminación es muy importante tener en cuenta que es una suculenta más de semisombra o sea de sol filtrado con buena claridad del día pero es muy sensible a las quemaduras solares. Por eso nosotros la tenemos ubicada en un lugar donde está con buena claridad del día y recibe apenitas un poco de sol directo de las primeras horas del día porque es más suave. Y en cuanto a la tolerancia al frío en nuestra experiencia puede tolerar heladas leves siendo por otra parte posible su reproducción por hoja o separando rosetitas y poniéndolas a enraizar o incluso dividiéndola como si fuese un pan de césped cuando ya está más grande. Y en síntesis podríamos decir que es una suculenta de fácil cuidado de rápido crecimiento e ideal para aquellos que busquen suculentas que sean más de semisombra. Y así llegamos al final de este vídeo que espero que les haya gustado y como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo vídeo, chau! ¡Gracias!